Las escalas menores son también llamadas escalas diatónicas o deptatónicas. Un detalle que se debe tener en cuenta al momento de generar estas escalas o de hablar de ellas, es que existen tres variaciones principales, las cuales son la escala menor natural, la escala menor armónica y la escala menor melódica. Algo muy diferente en cuanto al modo mayor, hablando propiamente de que solo existe un tipo de escala. Aparece la fórmula para definir todas las escalas menores en las doce tonalidades. Aparecen ocho grados, es decir, siete grados como tal y la octava que pertenece al grado siguiente, que sería entonces la primera nota de la siguiente octava como tal. Del primero al segundo grado hay un tono, del segundo al tercer grado hay medio tono o un semitono, del tercer al cuarto grado hay un tono, del cuarto al quinto grado hay un tono, del quinto al sexto grado hay un semitono o medio tono, del sexto al séptimo grado hay un tono, y luego del séptimo al primero o al octavo hay también un tono. De esta manera se definen las escalas como tal. Ahora aparecen los nombres de los grados de las escalas menores. El primer grado sería entonces la tónica, el segundo grado la supertónica, el tercer grado la mediante, el cuarto la subdominante, el quinto la dominante, el sexto la superdominante y el séptimo la subtónica. Toda esta información aplicada a la escala de do mayor. Ahora entonces aparece aquí ese primer elemento que sería entonces los grados de la escala menor. Aparecen los siete grados y se empieza a definir toda esta información. Trabajar esta parte de que sería lo que se podría entonces calcular o entender a partir de esa información. Podemos entonces empezar a comprender que grados son disminuidos, que grados son menores y que grados son mayores. De esta manera se podrá entender mucho más fácil la manera en cómo funciona la música. Ahora se aprendió o se habló acerca de esta parte. Aparece el primero o el primer grado que sería menor, que le da la particularidad a la escala. El segundo grado que es disminuido. El tercer grado que es mayor. El cuarto y el quinto que son menores. El sexto y el séptimo que son mayores como tal. Podemos empezar a construir toda esta información hablando propiamente del primer renglón. Tendríamos entonces do, re, mi, fa, sol, la y si. Ya podríamos entonces empezar a aplicar todas estas características. Que no es más que indicar que el primer grado es menor, el segundo es disminuido, el tercero es mayor, el cuarto es menor, el quinto es menor, el sexto es mayor y el séptimo es mayor. De igual manera. Aparece esta segunda parte donde ya aparece do menor y do sostenido menor. Ya entonces empiezo a formar, a indicar toda esta información y a trabajarla de esta manera. Puedo empezar a trabajarla do, do sostenido menor, re, re sostenido, mi, mi, o lo que sería entonces re sostenido o mi bemol y mi, fa menor, fa sostenido menor, sol menor, sol sostenido menor, la bemol o sol sostenido, la, si bemol o la sostenido y si como tal. Aparece luego el tercer renglón que lo podría empezar a trabajar de esta manera. Ya aparece luego re menor, mi, fa, sol menor, la menor, si bemol o la sostenido y luego do. También podríamos generar esta información por columnas. Entonces tendríamos do, do sostenido, re, re sostenido, mi como tal. Aquí aparece entonces mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si como tal. Podríamos entonces empezar a hablar de la segunda columna que aparece luego re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido y si. De esta manera entonces podríamos empezar a definir cada grado y podríamos empezar a trabajarlo. Ya el primer grado era entonces menor, todas las notas le pongo la m minúscula y el segundo grado le pongo el signo disminuido. Ahora entonces, ya hablando propiamente de los aspectos finales de esta información, no es más que la manera de cómo entender la fórmula para generar los acordes, la manera para generar los acordes de una canción a través del oído. También nos ayudará a entender cómo cambiar de tonalidad una canción y cómo formar progresiones de acordes mucho más avanzadas.